Y de una manera inusual, Juan José Peláez fue designado como nuevo estratega del Deportivo Independiente Medellín este domingo. El técnico que ha dejado de dirigir en los últimos nueve años ha dicho que sí a la directiva del cuadro poderoso y Noticias Telemedellín. Ha logrado hablar con él desde Madrid, España, en donde se encuentra haciendo el cubrimiento de los partidos amistosos de la Selección Colombia. María Adelaida Puyo habló con él. Esto fue lo que nos dijo. Y con motivo del partido de la Selección Colombia, el partido amistoso que jugará mañana martes aquí en Getafe contra Camerún, el profesor Juan José Peláez está en Madrid y por primera vez habla para Noticias Telemedellín sobre su decisión de aceptar la dirección técnica del Deportivo Independiente Medellín. Profesor, bienvenido a Noticias Telemedellín. Gracias por estar con nosotros, porque esta vez dijo sí después de tantos años, nueve años de no dirigir un equipo. Bueno, muchas gracias por tu invitación y un saludo a toda la teleaudiencia de Telemedellín. Dije sí porque es un hábito, esto es un vicio. Cuando yo pensaba que no iba a dirigir más y había desechado otras posibilidades en otros tiempos, me llamaron el viernes y me dijeron y me tentaron. Y me agradó mucho la idea, inmediatamente se empiezan a sentir cosas que normalmente no se sienten en otra actividad. Pero cuando a uno le proponen dirigir un equipo, se remueve algo por dentro. Y eso me motivó y me ilusionó. Me llamó el dueño y me dijo que si quería participar del proyecto, yo casi no, no lo dudé. Además, porque pienso que es un equipo que tiene suficientes argumentos, que estuvo cerquita del objetivo, que es un buen grupo y tiene una afición que de alguna forma me tuve en cuenta en las encuestas. Y pidió el nombre mío para que fuera su entrenador. Y eso también lo jala, eso también jala y a la vez compromete. ¿Qué piensa de toda esa polémica que se armó con el anterior nombramiento? ¿Va a trabajar usted con la persona que había sido nombrada anteriormente? Cuéntenos, esa presión de los hinchas y de las redes sociales, ¿cuál es su opinión? Fabio es una gran persona y un gran profesional. Yo lo conozco bastante, él trabajó en Tolima, trabajaba en divisiones menores, fue compañero mío en el SENA, junto con Camilo Quintero, que es el preparador físico que va conmigo y va a trabajar conmigo. Fabio, no tengo problema y me parece que vamos a hacer un buen grupo, junto con Belmer Aguilar, que es un exjugador del Rojo también, que está trabajando en su escuela en este momento en Tunja, pero que va a venir a reforzar una persona con carácter, con liderazgo, que le encanta el orden dentro y fuera de la cancha. Entonces, va a ser un buen refuerzo, Medellín va a tener un buen cuerpo técnico en ese aspecto, con muchachos que se van a ayudar y también se van a acabar de formar como entrenadores, porque me parece que las instituciones de fútbol deben de servir para eso también, no solamente formando jugadores, formando dirigentes, sino formando entrenadores. Ya lo han oído ustedes, trabajo y ambición es lo que tiene para entregarle al equipo rojo su nuevo director técnico, Juan José Peláez, quien desde Madrid ha anunciado que esta misma semana comenzará trabajos con el Deportivo Independiente Medellín. Desde el Paseo de la Castellana, en Madrid, soy María Adelaida Puyo para Noticias Telemedellín, 20 años con vos.